Muy buenos días. Lo primero, ya tenemos en casa el premio que ganó el informativo hace dos semanas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Lo guardo yo, pero es de todos, que lo sepáis. Por lo demás, hoy es lunes 12 de julio, si te llamas Lucio es tu santo, la once acabó en dos y no es el día mundial de nada hoy. O sea, bueno, podría ser el de competiciones deportivas que terminaron en el finde, porque hay la de Dios. La Copa América la ganó Argentina, la Eurocopa Italia, Wimbledon, que es tenis, lo ganó Djokovic. Luego hay una versión junior de Wimbledon, esto me enteré hoy, que la ganó Anne Mintegui, con solo 17 años. En pádel, que es como el tenis, pero dentro de un tupper de cristal sin tapa, Tamara Ricardo y Del Fibrea ganaron el Estrellata en Valencia Open, y si te gustan las hostias, Poirier ganó por caotécnico a McGregor. Y en balón mano, tanto la selección femenina como la masculina lo están petando muchísimo, lo ganan todo. Luego, el tío que manda en España, el sábado cambia un montón de ministros sin avisar y sin mucha antelación, y el resto de partidos dicen que eso no se hace, ¿cuáles ha cambiado y por qué? La verdad que ni puta idea, ya sabes que a mí la política, mucho texto. Mucho texto se dice cuando algo te da mucha pereza. Si tienes críos, cuando se ponen pesados, tú diles, puh, mucho texto. Y notas como le vuelan la cabeza en plan, hostia, mi padre, qué moderno. Luego, si estás en Asturias y te gusta salir a tomar algo por las noches, aprovecha hoy, porque a partir de mañana parece ser que obligan a cerrar. Cataluña parece que también está pensando anunciar hoy nuevas restricciones. En temas del espacio, Richard Branson se convirtió en el tío que consigue hacer el primer vuelo espacial turístico con su avión, subió 80 kilómetros, se tuvo una horita y se bajó. En Cuba la cosa se ha complicado bastante entre el pueblo y los que mandan. Y si usas Windows y tu impresora últimamente no funciona, chequea, porque puede ser culpa de un parche de seguridad de Microsoft llamado Prime Nightmare. Yo no sé lo que he dicho, pero si tú lo has entendido y te encaja, yo feliz. Luego, si te gusta la radio y notas que en los 40 principales hoy están más tristes, seguramente sea porque ayer murió el subdirector de la cadena, Carlos Lorente, más conocido como Charlie. Javier Bardem parece ser que hará una peli basada en un libro infantil llamado Lire Lire Cocodrile, un boceto de Da Vinci que se llamaba Cabeza de Oso. Se vendió el otro día por 10 millones de euros en Londres. Y si vivos en Madrid y paseas por Sol, a lo mejor te cruzas con Antonio López, que está terminando de pintar un cuadro justo allí. En videojuegos, si eres creador de videojuegos indies, el viernes PlayStation abrió la convocatoria de los premios Talent Indies. En eSports, hoy vuelve en la Superliga LOL, Maldeons vuelve a estar entre los tres primeros de la LEC, la que es Ocap de LOL la ganó Ucam Sports, y Accent Club ganó el primer main event de Valorant Challengers. El tiempo, lo que tú sientas, es lo que está pasando. El horóscopo dice que dejes de sentirte mal por ese caprichito que te diste hace unos días, si no sabes qué comerás al morejo. La respuesta a la adivinanza del viernes fue el río, la de hoy con techo de hierro, pared de cristal, las noches en vela, me gusta pasar. El ganador de las entradas, lo digo mañana, y poco más. Bueno, si tienes perros, no les des paseos en horas donde el sol esté más a tope, y llevad esa agua por si acaso. Y hasta aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas. Ha dado tiempo y además se ha acercado el perro a la puerta que quiere salir. Os quiero mucho.